Ahora Todo el mundo vean Todo el mundo vean Lo sube el papi Esto es el internacional Y los gigantes del sabor El internacional Suelo Señor 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 Enseñase el guitarra La banda de la rosita La banda de la cañada Y como decíamos Los gigantes del sabor Llegó la banda de Guadalupe Zaragoza Donde se baila y se goza Y se fuma de las listosas ¡Ahora! Esta noche San Matías de la Calega Presente Con los gigantes del sabor Y el internacional ¡Fanchito! Enseñame a olvidar Sensación de ritmo Ese casi Para Armando, para Francisco Para Alejandro Los gigantes del sabor Hay que enseñame a olvidar Mi amor Para Gabriela Revito Para sus papás Para Martita ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ángel de brazo! ¡Mucha gracias! ¡Departe la chuchadilla! ¡Y el lobo! ¡Lobo! ¡Señor de caña en olvidar! ¡Lobo! ¡Muestra mentira! ¡Saludos para el sonido pavo! Sonido pavo Para mi compadre Alberto Para el charro del juez ¡Alberto Sánchez! ¡Ayén San Martín! ¡Lupan! ¡Ahora los homeros pavo! ¡Muy bien! ¡Y como diría el internacional ¡Sumir! Para Mauricio Para su esposa Para el gol Para mi Para el tigre Y la gente de Pachuca y Tango ¡Loco! ¡Loco! Y así le decimos a las mujeres ¡Ese hombre es de rique! ¡Y el sexo es tan hermoso! ¡Si tu cariño yo de amor Me vuelvo a todo! ¡Ay! ¡Me vuelvo loco! ¡Yo de amor me vuelvo loco! ¡Familia Palomares! ¡Ahora! ¡Y el sexo es tan hermoso! 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 Y al interno ser el fachito Y el tomo loco Ahora recordamos a ti Esta noche sensación de río Otra en California Señores, señores Hasta ahí es como ya nos dijo esta noche Por parte de la internacionalización del fachito Juntos y mal Chau, chau, chau